Esto va a bloquear a los aldeanos en su profesión para toda su vida Son nueve acá abajo, si no me equivoco Pam, pam, pam Este es su video oyendo en los comentarios y ya no sé nada ¿De qué hablas? ¿Qué pasó chat? ¿Cómo está chat? ¿Cómo está el chat el día de hoy? ¿Cómo están chats? No, para nada Agarramos esto, pam Todo lo que podamos intercambiar, lo vamos a intercambiar No habrá día en el que les diga chat Tal vez en que no lea los comentarios Pues si hay muchos, pues no puedo leer todos, ¿verdad? Pero, este... Si hay muchos, pues no puedo leer evidentemente todos Pero jamás les voy a decir chat, eso sí Hola, brolemba, ¿cómo está? Me voy a quedar con una poca pila, me queda Oh, excelente, mi estimísimo Ray Martínez ¿Y por qué no siempre cargas tu celular? O sea, siempre te queda poca pila Qué curioso Qué curioso que siempre que estás aquí te queda poca pila Yo digo O sea, yo solo estoy atando cabos, ¿sabes? O sea No digo nada, simplemente digo que es curioso Por decirlo así Ok, vamos tres, vamos cuatro Faltas tú Más de estos Y aquí ya, según yo, ya lo había subido a nivel, efectivamente Faltan cuatro Vamos por un poquito más de caña de azúcar Veinticuatro de esmeralda Vamos consiguiendo veinticuatro de esmeralda Que ahorita lo vamos a ocupar para volver a subir al Al cartógrafo Bueno, no al cartógrafo Al herrero de armaduras de nivel Efectivamente Uno, dos, tres, pam Uno, dos, tres, pam Suficiente papel, jóvenes Suficiente papel Y aquí estoy oliendo un falso, ¿eh, rey? Estoy oliendo falso Huele a falso Así que cuando haces directo ya llevo una hora viendo videos Como si el Echewa Crow no tuviera videos también, ¿eh? Muy mal, muy mal El Echewa Crow tiene videos jugando a la viborita Yo jugaba a la viborita Como dato curioso, yo antes jugaba a la viborita Cerramos este, cerramos este Y ya nos faltan estos dos Justamente, mi hermano Justamente Y último lugar Listones de colores Ahora ya todos son Este, cartógrafos experimentados Cartógrafos Cartógrafos para siempre Para toda la vida Y tenemos cuarenta esmeraldas ¿Y para qué vamos a ocupar estas cuarenta esmeraldas? Ahorita que despertemos te digo Pero estas cuarenta esmeraldas No es solo lo que nos va a dar el día de hoy Nos va a dar también el día de nuestro primer atril Si es que consigo los tres libros que debería tener Debería tener tres libros ¿Por qué no tengo tres libros? ¿Aquí no hay libros o sí? No ¿Y aquí hay libros? Ah no, aquí hay una librería Pum, vámonos y a dormir rapidísimo Pum, listo, librería Dormir, mimir, dormir, mimir Ah, rico, delicioso Que no se les olvide tomar agua, jóvenes Tomar agua es fundamental para la vida Listo El otro aldeano Este, que era nuestro ¿Cómo se llama? Oye, ¿dónde está nuestro Nuestro herrero de armaduras de cabecera? Hasta allá Buenas tardes, herrero de armaduras de cabecera ¿Qué hace hasta acá usted? ¿Un pantalón a siete? No, no, no A ver, venga Vamos a negociar usted y yo Porque yo digo que hablando Se entiende la gente Y si usted y yo hablamos Vamos a entenderlos mucho mejor Si usted y yo hablamos Vamos a entendernos mucho mejor No le interesa Ok, tiene que regresar aquí Y darse cuenta que efectivamente No es nadie en su vida Luis Cortés Gracias por darle like directo Me estoy mismo Luis Espero que te la estés pasando súper bien Súper cool, súper espectacular Hey, brother Nope Queremos que me des botas Muchas gracias Botas Botas No, queremos botas Necesitamos botas Botas, efectivamente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y tienen que subir de nivel a esto Sí Justamente Lo que vamos a ocupar va a ser Esta tierrita Tenemos una pala Sí, tenemos pala Y vamos a ver cuánto Este hierro ha producido esto Vamos a ver cuánto hierro automáticos Ha producido aquí Eh Treinta y siete Ok, esta granja debe estar rota Esta granja debe estar rota ¿Por qué? Porque me quedé afecada suficiente tiempo Como para saber que esa granja está rota Ya lo voy a compartir Excelente Mi estimísimo Rey Por cierto, jóvenes Si les está gustando el directo Recuerden seguir a la página Ok, en la noche checamos Qué le pasa a esta casa A esa granja Y Ahorita mientras hay que revisar Qué le pasa a esto Mi estimísimo William Siga la página Siga la página Desde hace trescientos cincuenta y dos días Ojo Ojo Solo faltan trece días Trece días para el año Esta granja igual debe estar rota No, no está rota Funciona muy bien Ok, simplemente son malas granjas Simplemente son poco productivas No, pero la otra debe Sí debe estar rota O sea, no puede No puede no estar rota ¿Sabes? La otra granja no puede no estar rota Ok, dos esmeraldas Vamos a guardar el hierro aquí Y lo siguiente del otro lado Es con tablones de abedul Tablones de abedul ¿Una semana? No, dos semanas de que hablas Tablones de abedul Al parecer no lo tenemos Por lo tanto vamos a tener que ir a talar abedules Nuestro Vamos iniciando con este bosque de abedules Iniciando con el nuevo blog Bosque de abedules El nuevo y bonito bosque de abedules Jóvenes El más bonito hasta el momento El más bonito de este lado del mundo El más bonito del condado Empezamos a quitar todo Bueno, de hecho creo que con esto va a ser más que suficiente O sea, con todas las abedules que vamos a quitar aquí Va a ser más que suficiente Ponte a jugar calculadora ¿Cómo? Toca talación Ha tocado la talación, joven Ha tocado la talación Es momento de la talancia Al wherever tu morro crew no le gusta mucho esta palabra Talán Ese chiste lo sabes Si tienes suficiente edad Si no, no te sabes el chiste que acabo de hacer Pero en fin Si eres anciano En fin Lo que vamos a hacer es romper esto Lo más que podamos Vamos a construir un poco Y vamos a regresar acá Romper lo más que podamos Construir un poco Y regresar ¿Para qué? Para obtener otra vez los brotes Esto me va a dar aproximadamente Un stack de árboles O tal vez dos No, stack y medio Yo digo que voy a conseguir stack y medio de árboles De árboles De árboles Y luego voy a construir Ok, ya nos quedan pocos Oye, problema Si llegas a querer jugar la versión reciente Te va a ser algo más difícil Hacerte el full netherite Si Es lo que quiero hacer O sea Supongo que en los directos nocturnos Lo que vamos a hacer Por cierto Es Este Ya buscar netherite en el mundo normal Ya para hacer full netherita Y Subir de nivel Oye Lechuga No, no lo conozco O depende Igual su apellida de Rodríguez No voy a decir el nombre Porque luego Porque luego Ah, eres Jackson El que me quiere torlear a cada rato Y si digo Santiago, Santiago, Santiago Vas a decir Este Algún chiste Ok Casi Casi lo logras, Santiago Casi Pero No cuenta como troleo Si ya lo voy a venir Así que El buen Jackson Imposible trolearme, mi hermano No es imposible trolearme Nadie lo ha logrado Sus pequeñas mentes No son capaces de trolear A una lechuga Ok Necesitamos redstone Ajá No, para nada